Una chichicasteca me ha regalado, no sé cuánto, cuánto hay aquí. Están viendo a estas chicas, no están mintiendo. Estos billetes son reales. Sí, son reales. Así tiran por las calles. Hola, no sé, no sé si... Es que me estaban llamando hace ratos. Sí, eres tú, Carlos. No sé, podemos sentar si desea. No sé, es que hace ratos... Bueno, estaba de viaje y después me estaban llamando y contactando aquí en Chichicastenango y veo siempre igual las personas aquí por Chichi son siempre bellísimas, ¿no? Entonces, solo que ahorita estoy un poco nervioso por tener a una chica de lado, ¿no? Sí, yo he visto esos contenidos como una vez que pasó en Chichi. Ah, sí, yo recuerdo. Bueno, perdón, es que lo que pasa es que ahorita estoy muy cansado por viajar mucho en el carro y ya venía hace ratos como cuatro horas. Entonces, perdón, me voy a sentarme un poco para acá. Me estaban diciendo que tengo yo una sorpresa, pero... Sí, es que como te cuento que vimos un video en Chichi que pasó con dos chicas. Existe aquí para apoyarles en... ¿En algo? No sé, es que eso es lo que yo entiendo ahora. En algo para ayudar a otras personas que de verdad que necesitan dinero. Traía un poco dinero para la gente, para ustedes. Oh, chicos. Para la gente. No me esperaba, no esperabas. Como esta cantidad que yo le voy a dar ahorita. Y quiero que con todo corazón yo les voy a dar así a las personas que de verdad que necesitan este dinero. ¿Qué estamos viendo ahora? ¿Qué estamos viendo ahora? Entonces, yo siempre soy una persona también que quiero compartir mucho con gente así que de verdad que necesitan este dinero. Y yo creo que pues Dios me ha ayudado a mí también que para salir adelante y ganar un poco de dinero. Y no solo para mí quiero, sino que como Dios me ha bendecido a mí. Y te voy a dar. Bueno.